Este lunes, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, entregó las primeras 30 patrullas y 30 motocicletas nuevas a la Dirección de Seguridad Ciudadana, las cuales aseguró costaron menos que las que compró en su administración el exalcalde Ramón Guerrero. En este sentido, Eloy Girón Alcuria, director de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, informó que hoy inician operaciones las unidades móviles, radiopatrullas y motopatrullas. De ellas, una se integra al programa de la Patrulla Verde para atender incidencias relacionadas a la flor y fauna endémica. Una más se integra al área de prevención del delito, actuando bajo el esquema de Patrulla Rosa. Y aprovecho el contexto de esta ceremonia para anunciar que un vehículo se integrará a las funciones que realizará la Unidad de Atención de Incidencias Relacionadas a la Diversidad Sexual. Estas unidades móviles, radiopatrullas y motopatrullas, puestas hoy en circulación, se emplearán de conformidad con el plan de seguridad correspondiente y forman parte de un parque vehicular moderno y funcional que permitirá incrementar la seguridad y su prespección social. Aunado a ello, comentó que estas unidades se aplicarán de conformidad al plan de seguridad correspondiente y forman parte de un parque vehicular moderno y funcional que permitirá la seguridad y perspectiva social. Se le cuestionó al comisario si éstas también realizarán recorrido a las colonias, ya que hay muchas quejas al respecto de que solo en la franja turística se refuerza la seguridad, a lo que señaló que sí. Por su parte, el alcalde Michel Rodríguez informó que se entregarán 100 patrullas en total. Primero se entregaron 30, este mes otras 15 y así sucesivamente, además de que cada unidad tuvo un costo de 445.250 pesos, mientras que en la administración de Ramón Guerrero, cada una tenía un valor de 760.272 pesos. Y ya vieron lo que costaron 315.000 pesos más baratas que hace nueve años. Casi con una se compraron dos con el precio antiguo y eso no es posible. Pero en fin, estas patrullas, amigos, policías, hombres, mujeres, hay que considerarlas como algo propio. Indicó que Puerto Vallarta es un destino seguro en donde los empresarios tienen la confianza de invertir, por lo que estas nuevas patrullas estarán al servicio de toda la ciudadanía. Cabe mencionar que se dio el banderazo en la avenida principal y las patrullas y motopatrullas dieron un recorrido para que la gente se diera cuenta de esta nueva adquisición por parte del ayuntamiento. Aunque en su visita a Puerto Vallarta, el presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo simbólico. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.